Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, este es el capítulo número 18 del Christmas Hack y en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo que me hace mucha ilusión hacer porque muchos de vosotras me habéis dicho que queréis más vídeos con mis perritos, que haga el furry friend tag y tal y bueno, no os emocionéis, no es el furry friend tag porque para eso tengo que hacer 4, porque tengo 4 perros entonces be calm que irán llegando lo que voy a hacer hoy es un capítulo de la serie de Hablemos, es el cuarto capítulo y se va a llamar Mis Perros y básicamente voy a poneros en contexto general sobre mi vida perruna y mi vida familiar perruna bueno, os voy a contar básicamente cuando llegó cada uno y alguna chorradita para luego cuando haga los furry friend tags no tener que explicar toda la historia otra vez repetida 4 veces entonces pues os voy a dar algunos detallitos y luego ya cuando toque pues haré el resto del tag bueno, comentaros que yo tengo perro desde siempre, desde donde me alcanza la memoria siempre he tenido perro, tenía uno cuando era pequeñita que era un box en inglés enorme esta foto aquí se llamaba Rocky y era un bicho precioso era como mi hermano, yo soy hija única y me crié con el perro básicamente me crié con el perro y era un amor y cuando se me murió yo tenía 12 años y lo pasé muy 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 mal y aún muchas veces lo echo de menos y pienso mucho en él de hecho, mira lo tengo siempre en mi escritorio, no sé si lo veis bien este señorito de aquí tengo un montón de fotos de cuando era pequeña con él que me hacían siempre mis padres ya no sé si lo veis bien ya os pondré las fotos en grande pero era un perro muy muy especial que siempre me acordaré de él y lo echaré mucho menos pero bueno, después de que se muriera mis padres decidieron comprarme al Charlie y Charlie llegó allá en el 2000 y algo, no lo sé pero el bicho tiene 14 años y aún sigue por ahí pululando digo el bicho porque el pobre está hecho polvo tiene 14 años, está cieguito y no sale de casa casi nunca porque tiene mucho miedo a todo, los ruidos a todo y vive en casa permanentemente las 24 horas del día pues come, tuerme, ladra al timbre, ladra al perro del vecino está por casa, es un bicho maltés y es el más yayo de la familia el siguiente en llegar fue Numi Bruno es un cazador azul de gascuña de unos 9 años no lo sé exactamente por qué he recogido lo recogí el primer año que estuve viviendo sola para febrero, o sea, fue como un regalo de cumple para mí pero me hizo muchísima ilusión yo hacía de voluntaria de estas que va a pasear perros a algunas perreras y bueno, llevaba mucho tiempo pensando que quería un perro grande porque Charlie es un bichito de 2 kilos es un perro de bolso entonces, a mí siempre me han gustado los perros gordotes y bueno, entre hacer de voluntaria y tal siempre estaba con perros y decía ay, yo quiero uno grande para mí y me puse en contacto con una amiga mía con la que casi también alguna vez se ha adoptado casi un perro y entonces, bueno, le dije oye, mira, que me voy a... estoy sola ahora, estoy en un piso y tal ¿qué tipo de perro me recomiendas? ¿que conoces alguno? y me habló de Bruno a Bruno lo habían rescatado y bueno, tiene una historia bastante triste que os contaré cuando haga el furry friend tag de él pero bueno, que cuando lo recogí estaba el pobre hecho polvo no sé la edad exacta que tiene porque cuando lo recogimos los dientes los tenía fatal rotos de haber comido piedras y entonces la edad se la determinan por los dientes y nunca la he sabido con exactitud pero yo calculo que debería tener unos 5 años 5 o 6 años por lo tanto ahora debe tener unos 9 o así es el segundo más yayo de la familia pero sin dudas algunas el más buenazo es no hay perro en casa no pesará los 27 kilos que pesa es grandote pero no hay perro en casa ahora mismo lo tengo ahí durmiendo con Maggie encima nunca me ha roto nada en casa se porta genial es Mumi y después de él llegó la bestia llegó Bella Bella es un cruce de American Stanford y Pitbull Marrocanella la habéis visto todos es la brutota de la familia y cuando llegó llegó en agosto del 2011 por lo tanto hacía relativamente poco que tenía Bruno y llegó con el pensamiento de decir ay lo tengo muy solo en casa el Charlie no le hacía ni puñetero caso al Bruno y el Bruno al Charlie tampoco por lo tanto era en plan quiero un amiguito, una amiguita para que jueguen y nunca yo nunca había tenido perra siempre he tenido perro macho entonces dije es hora de tener una perra y Marri me cojo un Pitbull no es un amor Bella es preciosa es super buena por mucho que piense la gente de los Pitbulls y la mala fama que tienen es cero o sea lo mejor con los niños con los perros es la más buena de todos cuando os haga el furry friend tag de Bella ya os hablaré bien de su historia también y todo y dejadme en los comentarios si queréis ver algún vídeo explicándoos cómo es tener un perro considerado potencialmente peligroso porque no es como tener un perro normal hay un montón de leyes un montón de cosas que hay que saber si queréis por curiosidad no sé saber qué es tener un perro de estos dejádmelo en los comentarios y pues ya haré un vídeo de eso pues eso llegó Bella que nos alborotó la vida a todos porque era un cachorrín cuando la recogí debería tener un añito y poco un añito y medio o sea que ahora debe tener 3, 4 años y Dios mío cómo me trajo de cabeza a la perra era súper energética es un perro que necesita mucho ejercicio ahora no tanto porque se ha calmado pero en aquel entonces era horrible lo mordía todo bueno fue todo lo contrario a Bruno fue un súper reto educarla y conseguir que se calmara y se portara bien en casa ahora ya os digo la tengo durmiendo en el sofá no hace nada está durmiendo tranquilidad y después de Belins la que llegó fue la bestia barda esta sí que es la bestia barda es la destroyer y entonces llegó ella mirad la que mora con su sudadrita pues sí a Topin también cuando la recogí era muy muy pequeñita y ahora tiene 2 añitos ahora 3 en julio ven aquí monstruo y esta sigue siendo la bestia barda en la familia como ven las chanclas adiós buenas las chanclas las chanclas las pelotas de tenis son su obsesión y ya os digo es la más pequeña de la familia es la segunda más pequeña en tamaño porque Charlie es más pequeñito que ella pero es la más desastre verdad que sí es con la que más me cabreo porque es la que más cosas rompe se me ha en casa cuando no toca verdad que sí Topin eh Topin pero bueno es la más malcriada sin duda alguna porque es la más cachorrín y bueno ella fue la última en llegar a la larga aún me quedan muchos años para volver a recoger perros porque tengo perros para rato pero sé que nunca voy a estar sin perro que voy a ir recogiendo y siempre recogiendo y ayudar a todos los perritos que pueda y yo es que sin perro no sé vivir porque son lo mejor pues en resumen esos son mis cuatro miembros de la familia Perruna eh sé que tendré más perros no quizás no a la vez porque yo con cuatro ya tengo bastante eh y de momento estamos bien como estamos ¿verdad que sí Topin? sí y y nada que tener perros es una experiencia genial requiere mucha responsabilidad mucha responsabilidad porque son animales están vivos tienen que comer tienen que salir se les tiene que vacunar se les tiene que cuidar lavar cortar el pelo ay vigilar que no se decostipen por eso esta lleva sudadera lleva una sudadera con mucho flow así no te cabe la pelota en la boca total cool pues eso que soy una mujer de perros siempre llevo pelos en la ropa vivo con cuatro perros y es lo mejor a veces agobian pero es lo mejor no nunca no cambiaría nada 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 de mi familia Perruna nunca tener perro para mí es una cosa vital tener cuatro es un poco exagerado lo sé lo sé soy como la de los gatos pero en versión perro pero de verdad que es un gustazo tenerlos conmigo son bichillos adorables y bueno resumiendo que son mi familia bueno y se acabó el vídeo espero que os haya gustado mucho otra cosita he estado pensando que como muchas me habéis dicho que os gustan mucho los perros y que queréis verlos en más vídeos y tal que de cara a enero voy a empezar una serie barra lista de reproducción de estas que me gustan a mí de cosas de perros entonces pues ahí pondré los furry friend tags de cada uno os explicaré pues lo que queráis saber todo lo que queráis saber sobre mis perros o sobre cómo me organizo yo como ellos pasear vacaciones vacunas lo que os he dicho antes de la vela cómo es tener un perro peligroso y estas cosas me lo dejáis en los comentarios y ya por enero pues iré organizando vídeos para iros presentando mi familia peluda así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack y nada más adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!